Música Esta banca para mi es un recuerdo muy lindo recuerdo en el parque de Bolívar cuando íbamos a la misa de 12 salíamos y había en el parque un concierto muy hermoso lo escuchábamos desde pequeños y después nos íbamos con los papás al Astor, caminábamos por Junín bueno, está como integrado a nuestra niñez, a nuestros recuerdos más queridos me parece muy lindo que traten de hacer un rescate y dejen algo como para las generaciones que vienen porque el rescate de todas estas cosas es muy importante, no dejarlas perder Música 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 Música